La dana se aleja de las islas, pero dejando imágenes como esta en la Gomera. No hacía falta tanto para la agricultura, para uno mismo en ese sentido, ve llover. Necesita ser llenados en base. Si no hay en base, no tenemos agua, estamos sin agua. Misma agua que lucía así ayer en el barranco de Tabayesco, en Lanzarote, aunque donde más ha llovido es en la Isla Bonita. Ha venido muy bien porque el agua de la lluvia trae mucho nitrógeno a la tierra y las plantas están empezando a abrirse y abrir una hoja, lo que quiere decir que ya más de la mitad de plantas que hemos sembrado aquí se puede decir que han pegado y van a tener un 100% de éxito. También en el norte de Tenerife, donde los agricultores de papas han recibido la lluvia con los brazos abiertos. La papa que se sembró de temprano se perdió pero completamente, no dio ni lo que sembramos. Ahora esta sí, esta que nosotros la llamamos la cosecha de tardía, pues a esta le vino, sobre todo a la bonita le vino, pero justo, justo a tiempo. Si viene una semana más tarde, ya hubiésemos estado hablando de daño. Y en el hierro... El agua siempre es bienvenida, lo que pasa es que no es suficiente como para que las higueras o los árboles grandes se puedan mantener en el año. En Teror, en Gran Canaria, continúa la estampa invernal. Es la cara amable de una dana que, aunque ha causado algunas incidencias, ha dado un pequeño respiro a los agricultores canarios. Gracias.